Hola a todos, soy Cecilia Ramos, agente asociada de RIMAX1 en Bolivia y hoy tengo para ustedes cuatro consejos muy importantes si están pensando vender su casa. Consejo número uno. Debemos revisar la documentación del inmueble. Recuerda que es muy importante tener toda la documentación en orden. Si la documentación está en orden, no vamos a perder tiempo ni tampoco oportunidades de negocio. Consejo número dos. El precio correcto. Esto lo vamos a lograr a través de un avalúo que nos va a ayudar a determinar el valor real de tu propiedad en el mercado. Recuerda que sobrepreciar una propiedad no es la realidad, además de que tenemos gran oferta de inmuebles actualmente. Entiendo que hay muchos sentimientos de por medio a la hora de vender tu casa, pero es importante que trabajemos de acuerdo a valores reales del mercado. Consejo número tres. No tengas miedo de darle exclusividad a un agente inmobiliario. No te olvides que lo que es de todos es de nadie. Es mejor que tengas a cargo a una sola persona que se encargue de brindarte informes y de asesorarte de principio a fin en toda la transacción inmobiliaria. Consejo número cuatro. Prepara tu casa. Orden, limpieza y hacer mantenimiento a todos esos detalles que podrían generar una mala impresión en la visita son imprescindibles para poder tener mejores resultados. Recuerda que tú también quisieras llegar a una casa que esté prácticamente lista para ser habitada. Ya te di cuatro consejos muy importantes, pero es fundamental que confíes en mí y que dejes en mis manos la asesoría de principio a fin para poder concretar esta transacción inmobiliaria. Soy Cecilia Ramos. Contáctame. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!